Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Miura en Cuaresma. Sean todos bienvenidos a nuestro resumen semanal. Quédate con nosotros para seguirte informando de las noticias más destacadas de esta semana. Fatal, luto y dolor en Nicaragua por la muerte de tres niños con su padre durante estas lluvias. Una profunda conmoción ha provocado en los sentimientos de los nicaragüenses la forma trágica en que tres niños y su padre perdieron la vida la tarde de este viernes. Al caerles una pared mientras se encontraban en su casa de habitación. El suceso ocurrió en el barrio Hayalía, ubicado al oeste de Managua. Al momento de las fuertes lluvias se conoció que tanto los menores como sus padres se encontraban dentro de la vivienda y fueron sorprendidos con el derrumbe del muro que cayó sobre la humilde vivienda donde quedaron soterrados. Maestros nicaragüenses conmemoran su día bajo asedio, chantajes y despidos del régimen Ortega Morillo. Maestros nicaragüenses denuncian mediante un comunicado que son obligados a asistir a actividades partidarias, asistencia a cursos de autodefensas con personal del partido FSLN, secuestro a docentes, despidos injustificados, liquidación no acorde a las leyes laborales y violación flagrante a los procedimientos legales establecidos en la Ley General de Educación, ley de carrera docente y su reglamento alrededor de la estabilidad laboral de los docentes y su movilidad. Inició la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con un llamado a defender la democracia en Nicaragua y afirmando que seguirán en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega Morillo. La Organización de Estados Americanos inauguró su 54ª Asamblea General en Paraguay con un llamado a defender la democracia en la región, en particular en países como en Nicaragua donde la dictadura de Daniel Ortega sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. El secretario general Luis Almagro sostiene que no hay nada más contrario a la seguridad y a la paz que la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, Venezuela, donde han apoyado los esfuerzos de investigación de estos actos. Según Luis Almagro de la OEA ha contribuido a la liberación de presos políticos en Nicaragua con la investigación de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y Venezuela, porque no hay nada más contrario a la seguridad y a la paz que la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad, aseguró así Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Es importante destacar que la Cumbre de Paraguay, país que es por tercera ocasión anfitrión del encuentro interamericano, tiene como lema integridad y seguridad para el desarrollo de la región. Será la última asamblea en la que el uruguayo Luis Almagro ejerza como titular de la Secretaría General, cargo para el que fue elegido en marzo del año 2015, con el apoyo de 33 de los 34 estados miembros. Aprueban resolución para dar seguimiento a la crisis social y política de Nicaragua, demandando la liberación de los presos políticos y promoviendo al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a seguir informando sobre la situación de Nicaragua. Muchas gracias por el contacto, estimada Murel, y saludos a la audiencia. Me encuentro en la ciudad de Asunción, Paraguay, en la sede donde se desarrolla la segunda jornada de la 54ª edición de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde esta mañana se aprobó de manera unánime, sin objeciones y sin votos en contra, una resolución llamada seguimiento a la situación de Nicaragua, donde se abordan ocho puntos importantes, donde se le hace el llamado al gobierno a respetar los derechos humanos, al restablecimiento de las libertades y también a la liberación incondicional e inmediata de las y los presos políticos. Cabe señalar que dentro de estos ocho puntos, el punto esencial es el que le hace el llamado a los países del hemisferio a redoblar esfuerzos y a tomar acciones individuales o colectivas para poner fin a la persecución ideológica, política y religiosa que sufren los nicaragüenses. Nosotros les estaremos transmitiendo los detalles que se abordan respecto a la situación de Nicaragua desde esta Asamblea General que culminará mañana viernes 28 y pues desde la ciudad de Asunción de Paraguay estaremos transmitiéndoles todos los detalles. Nicaragua es una cárcel y no podemos callar, asegura Paula Bertol, abogada y mediadora de Argentina. Y que Nicaragua hoy es amiga de los peores del barrio, de los más violentos, de los peores vistos por el mundo, eso también hace que los mejores países, los más desarrollados, los más adelantados empiecen a mirar cada vez, pero ¿cómo? Ortega se está liando con Irán, Ortega es amigo todo el tiempo de Rusia. Eso también llama la atención y eso también lo tienen que salir a contar. O sea, hoy Nicaragua es una cárcel para los que están allí adentro. Algunos pueden decir, como hemos escuchado, bueno, pero comen bien en Nicaragua, pero señores, si no tenés libertad no tenés nada. Lo que tenés que defender es tu libertad y la libertad de tus hijos y tu propia libertad. Porque a veces uno dice, hagámoslo por los hijos, hagámoslo por nosotros también. Nosotros valemos esa pena. Y para que valga la pena, no hay que callar. Y hay que, con cuidado, hacer las redes necesarias para que todo el mundo se entere de lo que pasa en Nicaragua. Te invitamos a seguirte informando visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como dariomedios.in. Seguinos en nuestra cuenta en x como arroba dariomedios.nic. Estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. Estamos en Facebook como Darío Medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web dariomedios.com. Ha estado con ustedes Miura El Cuaresma y te esperamos este próximo lunes en nuestra edición de Mediodía. Pasen muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!